¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Hola News, edición especial. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, usted también lo sabe, viernes 29 de abril. Por cierto, mañana 30 de abril es el Día de los Niños en México. Bueno, felicidades a todos los niños mexicanos. No sé si en otro lugar, en Centroamérica, ¿cuándo celebran en Salvador? Que nuestro productor es salvadoreño. ¿Cuándo lo celebran? ¿No es el 30? Bueno, allá es en otro momento, pero bueno, México es el 30 de abril, el Día de los Niños, que es mañana sábado. Bueno, yo soy Alex Ruiz, bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial desde Charlotte, Carolina del Norte para Estrella TV, Canal 16 en Charlotte y Canal Spectrum, 811 por el canal de cable. También a la gente que nos ve allá en Charlotte son Carolina del Sur, por Estrella TV 31 y Azteca América 29 y los diferentes sistemas de cable. Obviamente a toda la gente que nos ve por Facebook Live, también esta transmisión en vivo, muchas gracias. Así como también los que nos ven por YouTube, en el mundo entero, de verdad, muchas gracias por ser parte de Hola News, edición especial. Iniciamos con información internacional. Se dan a conocer nuevos videos previos a la muerte de Deba Escobar, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida dentro de un pozo de agua de un motel después de haber desaparecido por 13 días. Asimismo, el chofer de taxi que la llevó hasta el lugar donde se le vio por última vez, dio a conocer una serie de audios donde la joven, por supuesto, se expresaba. Alejandro Roldán está en directo desde la capital mexicana. Mi querido Alejandro, adelante. Así es, y es un gusto saludarte. Y en uno de estos videos que tú mencionas, se ve a Devani salir corriendo de esta primer fiesta a la que llegaron por la madrugada. Estos videos también revelan y esclarecen muchas de las dudas que se ocasionaron desde un principio. Vamos a ver esta historia. En este video se ve al fondo cómo la joven Devani Escobar, de 18 años de edad, cruza un tramo de la carretera Monterrey-Laredo al norte del país para ir a un establecimiento de transportes. Después de bajarse del taxi que la dejó en este lugar, el chofer declaró a la fiscalía que ahí pidió quedarse. Me detengo, yo pensando que iba a vomitar o no sé. En otro video se ve cómo llega hasta la entrada del motel. Luego la cámara de la cocina capta a Devani a asomarse al interior. Después se ve a lo lejos cómo pasa junto a los contenedores de agua donde después de 13 días de su desaparición fue encontrada sin vida. Al papá de Devani le informaron que no servían las cámaras y ahora denunció amenazas de muerte. Pero no tengo miedo. Gracias a Dios, gracias a Dios, en la bóveda que le hice a mi hija, hay tres lugares. Pero además en otro video, se ve a Devani y a sus amigas llegar a este establecimiento para comprar una botella de alcohol y otras cosas. Posteriormente llegan hasta esta quinta donde era la fiesta y minutos después se ve cómo Devani sale corriendo y detrás de ella una persona quien intenta detenerla, pero ella lo rechaza, incluso lo patea. En otro video se ve a Juan David, chofer del taxi, llegar por Devani, quien sube al auto. En una entrevista para un medio local, el chofer aseguró que él no intentó abusar de la joven, como señaló el papá. Dijo que Devani se puso agresiva y después decidió bajarse, pero en el traslado pudo grabar este audio. En una entrevista a un medio local, las amigas de Devani mostraron las llamadas que le hicieron al papá de la joven, pero este no respondió hasta horas después. Sin embargo, la fiscalía reconoció que hubo fallas en la investigación, por lo que dos funcionarios clave fueron despedidos y ahora se investiga este caso por feminicidio. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y esta es la información, yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias Alejandro por la información. Continuamos con más información. El domingo primero de mayo, un contingente de Carolina del Norte se unirá a miles de inmigrantes y aliados de todos los estados, de aquí de todos los Estados Unidos, en Washington DC. Esto para exigir un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que existen actualmente aquí en los Estados Unidos. Un gran número de personas inmigrantes y de varias organizaciones que conforman y apoyan el colectivo en sí, se unirán este domingo primero de mayo para marchar juntos en la capital del país, Washington DC, para exigirle reclamarle al presidente Joe Biden que tome decisiones inmediatas sin más demoras, para que por fin se haga realidad el camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en la Unión Americana y en estados como Carolina del Norte. Cabe señalar que el Día Internacional del Trabajo sirve para recordarle al gobierno de turno en los Estados Unidos que la mano de obra del inmigrante sigue siendo una de las más importantes para el desarrollo y progreso de la nación en todos los campos. Esta es solo una de las muchas maneras entre las cuales las comunidades inmigrantes se hacen sentir para que se den los pasos requeridos y aprobados hacia un estatus migratorio legal dentro de la nación. Igualmente, el colectivo NC, grupo de organizaciones de base y entidades sin fines de lucro en el Estado, también viene invitando a toda la comunidad hispana para que participen en la jornada de manifestación que se estará llevando a cabo a través de la red social de Twitter este domingo primero de mayo desde las 11 de la mañana. La participación será bilingüe usando el hashtag que usted ve en pantalla. En otras noticias, pero ahora regionales de Carolina del Sur, la policía de North Charleston se encuentra a la vanguardia de la tecnología ya que cuentan con 865 cámaras en toda la zona con las que puede monitorear el crimen en tiempo real. Lilia Salgado con la información. El Departamento de Policía de North Charleston creará un nuevo centro de operaciones conjuntas y agregará 865 cámaras a cada corredor principal de la ciudad, dicen los funcionarios del departamento. El centro se creará para reducir y resolver el crimen, así como para mantener a los residentes, visitantes y oficiales seguros e informados, según el subjefe. Pero él dice que es más que solo cámaras. Ser capaz de reducir el crimen es enorme, comentó. Poder mantener a las personas seguras es el objetivo. Después de visitar más de una docena de centros de monitoreo de delitos en tiempo real en los Estados Unidos, el Departamento de Policía de North Charleston decidió crear un centro de operaciones conjuntas único y basado en la comunidad, que no se basa solo en el delito. Dos personas dedicadas estarán en el personal las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear los cientos de cámaras en toda la ciudad en tiempo real. Actualmente, 120 cámaras están en uso en toda la ciudad. Ya se han elegido todas las ubicaciones para el resto de las cámaras. El alcalde interino, Jeremy Hayward, dice que las cámaras servirán como elemento disuasorio. El concejal, Mike Brown, del Distrito 1, dice que esto podría ayudar a resolver algunos de los problemas que están viendo en su distrito. En mi distrito, personalmente, tenemos bastantes personas tratando de entrar en vehículos, dijo Brown. Estas cosas ahora se resolverán porque tenemos ojos cuando no podemos ver. Hayward, dice que el proyecto costará 2.5 millones del dinero de los contribuyentes. Fue aprobado por unanimidad por el consejo en su primera lectura y hoy pasará a su segunda y tercera lectura. Él dice que espera que no tengan problemas para obtener la aprobación en total. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima, cómo se prepara el clima. Más bien dicho, cómo nos vamos a preparar nosotros. Para las condiciones del clima de este fin de semana está la bella Suja, la dueña del clima. Adelante, Suja. Por supuesto, preparadísimos para este fin de semana de qué manera se comportará el clima en la ciudad de Charlotte. El día sábado, cielo parcialmente cubierto. De igual forma, el día domingo. Las máximas para el día sábado se elevarán a los 79 grados, mínimas en los 53 grados. El día domingo, máximas en los 71 grados y las mínimas en los 54 grados. Para el día sábado, los vientos estarán soplando del suroeste de 10 a 10 a 15 millas por hora. Y el día domingo se esperan vientos desde el noroeste de 5 a 10 millas por hora. Para el día sábado, contaremos con un 50% de humedad y el día domingo se espera de igual forma un 50% de humedad. Por la noche, el día sábado en la ciudad reina, cielo parcialmente cubierto. Y el día domingo se esperan chubascos a primera hora. Y de esa manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado cielo parcialmente cubierto. De igual forma, el día domingo, días nublados. Máximas para el día sábado, 78 grados mínimas en los 61 grados. El día domingo, máximas en los 74 grados y mínimas en los 62 grados. Para el día sábado, vientos soplando desde el sureste de 5 a 10 millas por hora. Y el día domingo, los vientos soplando desde el nor al noreste de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado, en la ciudad de Charleston, 73% de humedad. Y el día domingo contaremos con un 73% de humedad de igual forma. Por la noche, el día sábado se espera un cielo prácticamente cubierto. Y el día domingo en Charleston, chubascos a primera hora para que usted organice su día. Y, por supuesto, lo invita a que siga conectado con Hola News. Muchas gracias, Bella Suja, por la información. Nosotros avanzamos con más información, por supuesto, aquí en Hola News, edición especial. Pero nos vamos hasta la sala de redacción, donde siempre están ahí preparando lo que está sucediendo hasta estos minutos, hasta este último segundo. Las noticias de las Carolinas, por supuesto, están con nuestra compañera Lilia Salgado. Adelante con la información. A las nueve de la mañana de ayer jueves, la Policía de Cuidado de Animales de Gastonia confiscó docenas de perros que se encontraban en una casa ubicada en un vecindario del condado de Gastón. Las autoridades aseguraron que estos caninos fueron entrenados y utilizados especialmente para enfrentar peleas. Tras un allanamiento al lugar, los investigadores encontraron varios perros heridos y demacrados y otro fue hallado sin vida. Hasta el momento nos han hallado culpables. Cabe señalar que el supuesto hogar de protección de animales se encontraba solo cuando las autoridades ingresaron al sitio. La muerte de una joven venezolana que acababa de llegar a Charlotte durante el fin de semana anterior ha dejado a muchas personas sorprendidas por este asesinato, donde se desconocen muchas cosas. La escena macabra se encontró en una casa de Glasgow Green Lane, en el noreste de Charlotte. La policía dijo que la joven murió de una sobredosis, pero los familiares aseguraron que ella jamás consumió drogas. El pasado miércoles, la familia de María Esperanza Díaz llegó a Charlotte para reencontrarse tristemente con su cuerpo. El departamento de policía de Charlotte Mecklenburg invita a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a avanzar en este caso, para que se comunique con la policía de la ciudad y comparte información de forma anónima. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaeton. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Líderes de Carta anuncian el plan No Pay May como una forma de retribuir a los usuarios de autobuses y mostrar las ventajas del sistema de transporte, por supuesto, de la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, que será gratuito durante el mes de mayo. Lilia Salgado tiene esta buena noticia. En un esfuerzo por alentar a más personas al usar el transporte público, la Autoridad de Transporte Regional del área de Charleston ofrecerá viajes gratuitos durante el mes de mayo. El presidente de la Junta Directiva de Carta, Mike Dickens, anunció el programa en una conferencia de prensa esta semana en North Charleston. Lo llamó una oportunidad para retribuir a aquellos que han estado usando el servicio durante mucho tiempo, pero dijo que también es una oportunidad para facilitar aún más la accesibilidad. Hemos estado trabajando muy duro en el transcurso de los últimos años para hacer que nuestro sistema sea más accesible y qué mejor manera de hacerlo que durante el mes de mayo para permitir que las personas suban, se suban, se monten en el sistema y no les cueste ni un centavo. Si usted ha estado con nosotros antes, ven y pruébalo. La iniciativa No Pay May fue aprobada por la Junta de Carta esta semana. Dickens dice que los pasajeros pueden abrir la aplicación Transit disponible en Apple Store y Google Play, ver las rutas de autobús y los horarios de recogida y determinar las mejores opciones para sus necesidades. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, nosotros seguimos y aquí estamos preparándonos para irnos de fiesta. Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, como dice la canción, porque todo el equipo de North Sand Media, el público en general, se prepara para asistir este domingo a Plaza Midwood, donde se llevará a cabo el Festival 5 de Mayo y nuestros compañeros Denise Coleman y Juan Carlos Velilla nos cuentan todas las sorpresas que habrá en este gran evento organizado por North Sand Media para toda nuestra comunidad latina. Por supuesto, Juan Carlos, adelante. Se acerca el fin de semana y también el gran Festival del 5 de Mayo, que será este domingo primero en Plaza Midwood. Estoy precisamente con Denise Coleman, nuestra compañera y principal organizadora de este gran evento. Pues Denise, ¿cómo va todo para este Festival del 5 de Mayo, que será este domingo? Efectivamente, Juan Carlos, estamos súper emocionados. Ya estamos terminando con todos los detalles, escenarios, sonidos, artista, todo, todo. Oigan, por ahí me decían que el concurso de las mascotas, la que vaya mejor disfrazada. La gente está muy animada con este concurso. Sí, traiga sus mascotitas disfrazadas porque ahí vamos a estar en la calle Thomas, es donde va a estar el concurso de las mascotas. Y pues nada, listos. Bueno, y los eventos musicales que van a haber dentro del mismo Festival, las bandas, ¿cómo van todos estos invitados que vamos a tener? Todos estos invitados ya están llegando, los que vienen de fuera, y los que son de aquí pues súper emocionados porque tienen la oportunidad de volver a presentar todas sus canciones, su música. Así que estén listos, vengan listos para venir a bailar con ellos. Bueno, este va a ser un evento para toda la familia hispana. Claro que sí, ahí tenemos de todo, o sea, tenemos mariachis, tenemos salsa, tenemos cumbia, tenemos cursos, rock, car, reggae, lo que a usted le guste, ahí lo va a disfrutar. Bueno, y la oferta gastronómica, ¿no puede faltar? Sí, pues obvio, vamos, es 5 de mayo, o sea que los taquitos no pueden faltar, Juan Carlos, y pues también los antojitos mexicanos, pero también tenemos un poquito de variedad, tenemos antojitos latinoamericanos de diferentes países de Sudamérica. Oh, qué rico. Bueno, y mucha gente se puede preguntar, bueno, yo quiero ir, pero para cuadrar, para llevar mi vehículo, ¿dónde lo puedo dejar? Sí, hay varias opciones ahí cerca del área, obviamente hay varios parqueaderos donde usted puede pagar y dejar el carro ahí por varias horas, hay también lugares donde usted lo puede dejar gratis, uno de los lugares es el Parque de los Veteranos, que está pues a dos cuadritas ahí de donde es el lugar. Ellos tienen amplio estacionamiento y es público también, también es sobre la calle, entonces muchas opciones, y si no quieren manejar, no se preocupe, yo le recomiendo que se venga pues en algún servicio de transporte público también. Claro, y si, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿a qué horas va a comenzar para que la gente sepa y hasta qué horas va? Oficialmente empezamos a las 11.50 de la mañana con la primera presentación que es con Brenda Alcalá, que es Sonidero Showcase, y justo termina ella y ya el mariachi va a estar listo, entonces prepárense para cantar con mariachi a las 12, y termina hasta las 6 de la tarde, terminamos con la Santa Cecilia, viene mucha gente a ver esa banda, es muy, muy padre, muy interactiva, así que chequen las redes sociales porque allí estamos poniendo el horario de cada banda, hay gente que viene a ver a diferentes bandas. Pues Denise, muchos éxitos, y está la invitación abierta para que toda nuestra comunidad hispana asista este domingo al festival 5 de mayo, que será en Plaza Medud. Vamos a ponerle mucho sabor a este festival el próximo domingo a partir de las 12 del día, no se lo pierda. En otras noticias, una mujer indígena puso orgullosamente el nombre de México en alto al ganar el certamen de belleza Miss Indígena Universo 2022 en Panamá. Miguel Ángel El Toro tiene esta noticia. Para mí, lo que me inspiró a estar aquí presente es mi orgullo, mi orgullo hacia toda la cultura indígena, mi orgullo a todos mis países, porque yo quiero, yo quiero dejar en alto el nombre de mi México y demostrar ante el mundo que las mujeres indígenas no somos lo que las personas muchas veces nos han enseñado que no podemos alcanzar nuestros sueños. Somos mujeres empoderadas. Y con estas palabras, y con esta actitud, de que ya basta la discriminación por ser quienes son, es como la mexicana Silvia Jim ganó el certamen de belleza Miss Indígena Universo 2022 en Panamá. Concurso en donde se mostró la danza y tradiciones, además de música folclórica, la cultura e identidad que tienen los pueblos originarios indígenas de México y otros países latinoamericanos. Silvia Jim es una actriz y modelo originaria de Zacualpan del municipio de Ometepec, Guerrero. Mujer preparada, estudiante de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, activista indígena en la Organización de las Naciones Unidas. Ella es Miss Universo Indígena 2022. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Y bueno, llegaron los deportes con el capitán Gato, quien sabe, y además conoce. Adelante, mi querido capitán. Se llevó antier la primera parte de la final de la Conca Champions entre un equipo mexicano, Pumas, y el equipo de Seattle Saunders. Recordemos que el ganador de este doble juego irá al campeonato mundial de clubes. Pumas iba ganando el partido 2-0 hasta muy avanzado el segundo tiempo. ¿Y qué cree? El equipo norteamericano, estadounidense, dicho con más propiedad, le dio la vuelta y empató el partido. Quedan todavía 90 minutos para jugarse de regreso allá en el estado de Washington. Lo cierto es que las estadísticas dicen que desde el 2006, donde Surpresa fue al mundial de clubes, han sido los equipos mexicanos, o un equipo mexicano, quien ha asistido al mundial de clubes. ¿Será esta la ocasión donde se rompa esa, entre comillas, tradición, y sea el equipo de Saunders estadounidense quien represente a la CONCACAF? Estamos a cuatro o cinco días de saber. ¡Qué bien! ¡Quédese! Muchas gracias, mi querido capitán, y muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de continuar con este noticiero, quiero agradecerle a nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien ella siempre está pendiente de lo que ocurre en cuestión de las noticias, de lo último de lo que sucede en las Carolinas, en la sala de redacción de este noticiero. Y bueno, mis condolencias para ella, porque ha perdido a su mamá. Es un difícil momento, que yo personalmente ya lo he pasado, y sé lo que se siente. Mi querida Alejandra, de parte de todo el staff, de todo Norsan Media, estamos contigo, te queremos, y pues ojalá pronta resignación llegue a tu vida, y pues acostumbrarse a vivir así. Es muy difícil, lo sé perfectamente, pero hay que salir adelante. Bueno, vámonos después de esta pausa, llega Janet Ruiz en Culiquitaca, del espectáculo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Estamos en el Kulikitaka del espectáculo como cada viernes y hoy le vamos a presentar uno de los personajes que hace reír a los chiquitos y a los grandotes, o sea, a todo el mundo. Y bueno, pues lo vamos a llamar para acá para que nos acompañe a bailar el Kulikitaka. Pásele, el payaso costeñito. ¡Sí! ¡Listo para bailar el Kulikitaka! ¡Juego a la lata! ¡Vámonos! ¡Juego a la lata! ¡Kulikitaka! 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 ¡Qué bien baila! Ah, pues gana, pues si soy de guerreros. ¡Trae lo suyo! ¡Ah, pues soy costeñito! Eso, de corazón. Cuéntenos, ¿hace cuándo comenzó todo esto de ser el payaso costeñito? Ya llevo tres años, tres años y pues ahí vamos, ahí vamos, ocupados. Ajá, qué bueno. La gente llama y pues vamos a divertir a los niños y a los grandes. ¿Cómo ven? ¿Y cómo se siente? Bien, 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 feliz. Y estar así, una lombriz contigo en el canal. Claro, de las estrellas, ¿viste? Estrella TV. TV, así es. Ay, 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 paisana. A ver, cuéntenos, ¿trae más personajes en su show? Así es, traigo a Mickey Mouse, Mickey Mouse, ven para acá, Mickey Mouse. Y también traigo al perro pautrio, ese es el más pedido también, y Mickey Mouse. Oiga, fíjate que... También traigo al unicornio. Ese es uno de los personajes favoritos míos. Yo tengo la taza, tengo la cuchara, tengo todo de Mickey Mouse. Me llevo una foto de aquí. Y bueno, pues qué bonito que están aquí alegrándonos los corazones. Y pues el día de mañana, sábado, es el día que se celebra, pues, el Día de los Niños, ¿no? Saluditos a todos los niños, así es, pórtense bien. Pórtense bien al caso mami y a papi, ¿ok? Y que se cumplan sus metas. Oiga, y trae premios por acá. Así es, traigo los premios. Para los niños. Traigo los premios, a ver, a ver. Ay, ay. Eso es lo que doy. Una mochilita. En los premios de la fiesta, la gorra. Y, ¿cómo ves, eh? El último muñeco. Vamos a bailar, vamos a bailar. Entonces, póngale ritmo, aquí trae su guiro, a bailar. A bailar. A ver, ¿cuál va? Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando. Qué lejos está mi tierra y qué lejos iba quedando. Mi lindo Acapulco, tan bello eres tú. Olas y palmeras. Así como decirle guerrero. Así es, pensada, como decirle guerrero. Qué, vale. Cuéntenos, ¿dónde lo pueden contactar al payaso costeñito? Oh, ahí en YouTube, en Instagram, en TikTok también. Búscame. Llámame a los teléfonos 864-431-6762. Así es. Así, para cumpleaños, bautismo. Así es, eventos especiales. Ahí voy a estar en unos eventos, ¿verdad? Ajá. Este 8 de mayo, ¿verdad? También, por allá en Greenville, Sur Carolina. Sí. Y en Ball Sprint también, celebrando el 5 de mayo. O sea, que va con todo este año. Vamos con todo. Vamos, Recio. Culiquita casi. Culiquita casi. Culiquita casi. Culiquita casi. Contacten al payaso costeñito para que le haga la fiesta en ambiente por allá en su casita. Así es que, pues, muchas gracias por habernos acompañado aquí. El payasito vino a alegrarnos los corazones y así, pues, alegrando los corazones de todos allá en la fiesta donde se presentan. Gracias a Dios, así es. Ahí vamos avanzando. Ajá. Y, pues, déjame decirte algo que... ¿Qué pasó? Que me gusta hacer mucho en la fiesta. A ver, ¿qué hace? Ahí te va. A ver. Ah, papá toro. La señal. Ya te la sabes. Ajá. ¿Por qué crees que me gustan los colores amarillos? ¿Por qué? Porque soy de la América, mi hija. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Así que se van a leer comentarios buenos y malos, ¿ok? Sí. Usted comente ahí con el payaso costeñito por estrella de las carolinas. Muchísimas gracias. Vámonos bailando. ¡Culiquita casi! ¡Culiquita cata! ¡Culiquita cata cata! ¡Culiquita cata! ¡Uuuh! ¡Wuuh! ¡Guay! ¡Gracias!